Hola amigas y amigos, estamos en el canal de Cavaguna Manualidades, quisiera introducirlos un poco en todo lo que enseñamos aquí en nuestro canal. Aquí en el canal tenemos recetas de belleza, tips para el cuidado del cabello, de tu piel, también algunos maquillajes, tanto muy elaborados como tranquilos, digamos, sencillitos para el día a día. También manejamos manualidades, punto de cruz, bordado en listón, figuras en Shakira, también estamos manejando pintura en tela y pintura en cerámica, además de recicle, tips de cocina, es un canal muy integral, está hecho y pensado en todos ustedes. Espero de verdad que les guste, que no olviden suscribirse, si te gustan estos temas seguramente te va a gustar nuestro canal. Todos los días subimos un video nuevo para todos ustedes, con todo cariño.